Música Reporta a la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable una notable disminución en la producción de miel, disminución que de acuerdo a Evelia Rivera Arriaga, titular de esta dependencia, mantiene en jaque al sector apícola. En conferencia de prensa para dar a conocer la Fea Regional de Miel en su edición 2013, Rivera Arriaga detalló que de enero a abril de este año se reporta una producción de 2.928 toneladas de miel, mientras que en el 2009 para esta misma temporada la producción apícola llegaba ya a las 6.976 toneladas. Estamos teniendo un problema fuerte, sobre todo por el cambio del clima y esto está afectando a las abejas en todo el mundo, esto sí es algo que me imagino ustedes tienen también la información de cómo colmenas enteras de abejas se mueren, se van o simplemente dejan de comer. Ante este panorama, la funcionaria estatal informó que tanto el gobierno del estado como el gobierno federal han destinado más de 8 millones de pesos para apoyo al sector apícola de Campeche, principalmente durante esos meses en donde las lluvias detonan el decremento de la producción. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias punto com, Karen Tuz.